Bárbara de Regil pide donadores de sangre para su papá, quien está internado en un hospital de Acapulco. A través de su cuento oficial de Instagram, Bárbara de Regil pide donadores de sangre para su papá. La actriz de 33 años se enteró ayer por la mañana que don Guillermo de Regil Camed está internado en un hospital de Acapulco, Guerrero, donde ha mantenido la actitud en alto. Pese a su delicado estado de salud, el 24 de diciembre me desperté a las 3 de la mañana con mensajes de que mi papá estaba en el hospital desangrándose, otra vez muy mal. Total que toda la mañana estaba muy angustiada, lloré muchísimo y estaba muy triste. Platícala también conductor en sus historias de dicha plataforma. La actriz de cine, teatro y televisión agradece a Dios que lo que mi papá sigue manteniendo intacto es la actitud, pese a que está en el hospital, donde recordemos que Bárbara lo visitó en marzo de 2018, ya que don Guillermo la pasó muy mal a causa de una úlcera que se le reventó y lo llevó a perder mucha sangre. Y a pesar que el padre de la actriz estuvo a punto de perder la vida, salió adelante como un guerrero. Sin embargo, esta noche Bárbara pide donadores de sangre de cualquier tipo al banco del Hospital General Regional Vicente Guerrero, a nombre del señor Guillermo Alejandro Terregil Camed. Mi papacito. Concluye la histrión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!